Una cosa, vamos a suponer que sea así. Sí existe el temor reverencial. Temor reverencial de una persona sumisa frente a otra que casi le provee su subsistencia. Existe el temor reverencial. Los chicos tienen temor reverencial hacia los padres. Hasta que los padres van, bueno, en fin. Puede ser que sea así. Ese almuerzo está hecho, están todos, sí señor, ¿viste? Y viste con relación a que él tiene poder, exactamente, muy bien. Está hecho. Pero aparte, si la mina... No, 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 quería terminar. Pero me parece a mí que en este caso no se resuelve por el temor reverencial. La Baudelina es una persona bien plantada. Es una mujer bien plantada. Y vos lo dijiste también, tiene a su marido preso. La mina se la banca, la señora se la banca. Y ahora sale, de buenas a primeras, sale con esto que va en contra de lo que dijo antes. Da la impresión de que es más viva de lo que uno piensa. Totalmente, totalmente. Está actuando inteligentemente. Por eso te digo, está... No, no lo entiendo. A ver, ¿por qué? Si vos planteás la situación del accidente y te lo creen, vos tenés una pena de dos a cinco años de prisión. Entonces la cuestión es sacar de encima la trata de personas... Porque la trata tiene otra... Para ayudar al marido, porque ella igual estaba alineada. Sí, para ayudarnos a todos. A todos. A toda la banda. Pero a todos no creo, porque Caillaba la estaba invirtiendo. Mirá, mirá, mirá. Mirá esto. Según lo que dijo a la Udelina, ¿eh? A quien atropella, a quien iba al volante, es Pérez, el capitán del navío. Que estaba totalmente borracho. Sí. Claro, ponele que él alegue, que estaba borracho, no se dio cuenta, pero que no le den bola. Le dan cinco años. Pará, pará. La mujer, que estaba ahí y según la Udelina la amenazó, estaba ahí. Estaba ahí, la amenazó y quiso encubrir. Bueno, como encubre al marido, no tiene pena. No tiene pena, claro. Perdón, pero le da la zapatilla para que plante... Eso la podría... Sí, sí, a la Udelina. Sí. Pero a la mujer del capitán del navío, ¿no? No. De la mujer del capitán... ¿No le da la zapatilla a la Udelina? La mujer del capitán del capitán le da la zapatilla a la Udelina. Lo que hay ahí es un ocultamiento de prueba. Ricardo, pero para comprobar esto, tiene que mostrar el cuerpo del nene. Es lo que sí, exacto, es lo que a mí me parece. Y no aparece. Pero pará, si ahí trata, pero si ahí trata y lo vendieron, ¿qué van a hacer? Para, digo, para zafar de todo esto. No, es que nunca se encuentre. Y no, pero la pena entonces... Como quedaron tantos casos. Esta es una especulación. La teoría de la Udelina cierra para ella al decir, el cuerpo no va a aparecer porque estaban tan borrachos que lo tiraron por ahí. Con lo cual, con lo cual, nunca se va a poder probar. Claro. ¿Cuerpo? Y sin... Acá sí, sin cuerpo. Si vos me decís que la causa de la desaparición es, lo mataron porque lo atropellaron y después se deshicieron del cuerpo. Eso ya es un crimen. Y no saben dónde está. Sí, sí, sí. Y no saben dónde está porque estaban borrachos. Se cerraron el círculo. Olvídense de este tipo. Eso lo tienen que comprobar. Obviamente, por eso. No lo van a poder comprobar si hay traje. Por eso, no lo van a poder comprobar en la medida que no aparezca el pibe. Por eso, digo, así como están las cosas, vamos camino que nunca se sepa qué pasó. No, es como tantos casos. Porque estamos yendo todo el tiempo para atrás y para atrás y embarrando y embarrando. ¿Y no serás que habrán querido raptar a Loan y el nenito se quiso escapar y ahí lo pisaron? Porque no creo que sea tan simple. Para mí hay otra cosa más. Y me llama la atención quién le paga el abogado a la Udelina que tiene relación con el gobernador. Porque de repente tiene ese abogado, arman una historia que cerraría y el gobernador tuitea estamos cerca de cerrarlo. La vienen a buscar. ¿Quién le paga el abogado? Ella se va con un bolso, va con la hija. Es todo movimiento. Igual también cuando hablamos de... Es una serie de Netflix. No, es una película de Agatha Christie. Es terrible, terrible. Es una película de Agatha Christie. No, porque yo digo serie para continuar. ¿A qué nivel, digo, esto es sin querer prejuzgar ni nada, pero los investigadores y la Policía Federal y todo están capacitados para sentar a todos y ir cruzando los datos y todo? Es de ser un... A nivel... La cabeza de esa gente. Obviamente que sí. Sí, no, decime. Sí, no, no, por favor. No, no, es sencillo. No los quiero defender, pero no te olvides o no se hay que olvidarse que la Federal y demás entran 15 días. Claro. Sí, muy tarde. Es un lío todo lo que está sucediendo. Hay que darles tiempo. Están haciendo todo de vuelta porque lo otro es polémico y se desconfía de lo que hizo la Policía de Corrientes. Entró tarde la Poli también. ¿La Poli de acá? Sí, la Poli, la Gendarmería, la Prefectura. Para preguntarle a Daniel.